Hay que entrar con el desamor a pleno rendimiento, si no, sabes, como decíamos yo, bueno, es que esto es lo que vale sobre un pregunta yo, bueno, es que como solo amor es real, tenemos la morita que se da la falta de lugar. Después de tanto tiempo viviendo Chachihuay, ahora con su maraputa me clavo es por detrás, es que unos de chorradas no paras de chamar, bandería chamar de si te quisiera afagar, sabes contigo es que te puedo elevar, a moitos mais simples calambretas de papá, e te ofrecigo de todo corazón a cocina salida, en mi habitación que no quiero nada de ti, no quiero nada de ti, y no lo que sale de todo el tamaño. Ay, pendeja, asumejaste a tu padre, y es por ahí que ando borracho con un carro, que soy un desgraciado, que me porté muy mal, y ahora voy a hacerla, me vuelves a llevar, me contas canto con tu espalda, volverme a guiñar, no quiero que tú me descargas, me lo sabes pasar, andando por la calle, sentada en el barrio, si te pasa a ti, algo parecido, ay, pilla de puta, me lo tienes, pero quiero nada de ti, quiero nada de ti, y no lo salgo de tu puta madre. Ay, pendeja, asumejaste a tu padre, que bonito es el amor, más que lo que primavera cuando la sangre se altera y te vuelvo a llamar. Menos mal que soy de Movistar, y tengo la tarifa plana, para decirte siempre, la misma chorrada, vuelve conmigo. Y no sé, más que lo olvido. Otro día, estamos en un trabajo, me cago en un caral, joder, un morrero, no. Y ahora, me cago en un caral, que vengo sin trabajo, y también sin color. Otro día, en medio de octubre, joder, un morrero, y si, joder, un morrero. Y ahora, me cago en un caral, que vengo sin trabajo, y todavía no quiero nada de ti, yo quiero nada de ti, y no lo salgo de tu puta madre. Ay, pendeja, asumejaste a tu padre. ¡Gracias!